Hoy vio colmar a mi satisfacción Porque hacía tiempo que componer quería Algunos versos rimados en poesía Para mis viejos allá en la calle Unión Hoy vio colmar a mi satisfacción Porque hacía tiempo que componer quería Algunos versos rimados en poesía Para mis viejos allá en la calle Unión Ellos son Concho, Domingo y Luis Adolfo Y ellos son Yomo, Enrique y Luis Salgado Manchito y Rico, Persona preferida Y esa frenta querida, que burro tapado Ellos son Concho, Domingo y Luis Adolfo Ellos son Yomo, Enrique y Luis Salgado Manchito y Rico, Persona preferida Y esa frenta querida, que burro tapado A todos ellos la música gustaba Menos Salgado, que era un gran obrero Y Luis Adolfo, que se desempeñaba En aquel tiempo jefe de Pociclero A todos ellos la música gustaba Menos Salgado, que era un gran obrero Y Luis Adolfo, que se desempeñaba Y en aquel tiempo jefe de Pociclero Ellos son Concho, Domingo y Luis Adolfo Ellos son Yomo, Enrique y Luis Salgado Manchito y Rico, Persona preferida Y esa frenta querida, que burro tapado Ellos son Concho, Domingo y Luis Adolfo Ellos son Yomo, Enrique y Luis Salgado Manchito y Rico, Persona preferida Y esa frenta querida, que burro tapado Bajaba Yomo con anchos pantalones Mueca sonriente se dibujaba en pingo Mientras Panchito en la casa de Domingo Oían a Lico tirando sus cañones Bajaba Yomo con anchos pantalones Mueca sonriente se dibujaba en pingo Mientras Panchito en la casa de Domingo Oían a Lico tirando sus cañones Ellos son Concho, Domingo y Luis Adolfo Ellos son Yomo, Enrique y Luis Salgado Manchito y Rico, Persona preferida Y esa frenta querida, que burro tapado Ellos son Concho, Domingo y Luis Adolfo Ellos son Yomo, Enrique y Luis Salgado Manchito y Lico, Persona preferida Y esa frenta querida, que burro tapado Hoy le doy gracias a la Virgen del Valle Que me ayudó en esta inspiración Para que yo le dejara esta canción Como recuerdo a los viejos de mi calle Hoy le doy gracias a la Virgen del Valle Que me ayudó en esta inspiración Para que yo le dejara esta canción Como recuerdo a los viejos de mi calle Ellos son Concho, Domingo y Luis Adolfo Ellos son Yomo, Enrique y Luis Salgado Manchito y Lico, Persona preferida Y esa frenta querida, que burro tapado Ellos son Concho, Domingo y Luis Adolfo Ellos son Yomo, Enrique y Luis Salgado Manchito y Lico, Persona preferida Y esa frenta querida, que burro tapado